Hola señor presidente, ya estamos acá de vuelta. Ahí lo acompañamos, ahí lo acompañamos. ¿Pueden mandarles saludos a mi amigo Emanuel Maldonado? Emanuel, un saludo con tu amigo. ¿Cómo te llamas tú? Miguel Ángel, Ricardo Miki Noticias, señor. Un saludo con Miguel Ángel, tu amigo. Adiós, Emanuel. Gracias, señor. Ahí lo seguimos, ahí lo seguimos. El mejor presidente del mundo. Gracias. Aquí nada más. Aquí nada más. Buenos días amigos y amigas desde el canal de Emanuel Maldonado, les damos la más cordial bienvenida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches desde donde ustedes se encuentren. Son bienvenidos al canal de Emanuel Maldonado, donde están ustedes bien informados. Emanuel Maldonado, la Comunidad de Emanuel Maldonado. Hola, muy buenas tardes. Quiero platicarles cómo son los procesos para seleccionar a los coordinadores y coordinadoras estatales de los comités de la Cuarta Transformación. Ustedes saben que en Morena y también con nuestros partidos aliados, el PT y el Partido Verde, van a ser seleccionados por encuestas. ¿Quién participa en las encuestas? Pues primero se hicieron consejos estatales, en donde se determinaron dos mujeres y dos hombres. Pero además la Comisión de Elecciones de Morena hizo un reconocimiento telefónico de quiénes iban a participar. Después la Comisión de Encuestas de Morena selecciona a dos encuestadoras que van a realizar, dos encuestadoras espejo y también la propia encuesta de nuestro partido Morena, es decir, son tres encuestas por cada entidad federativa. Ahí se van a determinar de acuerdo a la metodología de las encuestas de Morena quiénes son los que van a representar a los estados. Ahora, el Instituto Nacional Electoral determinó recientemente que de los nueve estados, o los ocho estados y la Ciudad de México, debe haber cinco mujeres. Entonces, ¿cómo se va a hacer este procedimiento? Pues a partir de lo que determine la Comisión de Elecciones, se va a seleccionar a las mujeres que dentro de su entidad son las más competitivas. Puede llegar a ocurrir, y esto es importante, que en las nueve encuestas haya quedado un hombre en el primer lugar, pero nosotros tenemos que elegir a cinco mujeres. Entonces ahí la Comisión de Elecciones y la Comisión de Encuestas, de manera muy transparente, van a determinar qué cinco mujeres van a participar a partir de quiénes son las más competitivas en sus entidades, haciendo la comparación entre las nueve entidades federativas. Esto lo determina las reglas que se firmaron por cada una de las personas que están participando. Esto se va a dar a conocer, como ya lo dijo el presidente de nuestro partido, el próximo 10 de noviembre. Ahora, es importante, y lo quiero decir muy, muy claro, que en mi caso, o en el caso del presidente Morena, o en caso de los que están participando en todo este proceso, no hay favoritos y no hay favoritas. Las encuestas son absolutamente transparentes y por eso se hacen dos encuestas espejo. En particular en el caso de la Ciudad de México, y lo menciono porque fui jefa de gobierno de la Ciudad de México, tampoco hay favoritos o favoritas por parte mía del presidente Morena, de la secretaria general de Morena, o nadie que esté participando. Tenemos que ser completamente neutrales. En el caso de la Ciudad, están participando Clara Brugada, que es una compañera de primera, que hizo un excelente trabajo al frente de la Alcaldía de Iztapalapa. Está participando Omar García Jarpuch, que hizo un excelente trabajo al frente de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Está participando también Hugo López-Gatell, que es un excelente profesionista y que ha demostrado su honestidad. Está participando Mariana Boy, que fue procuradora ambiental de la Ciudad de México y también Miguel Torruco, que también es un excelente compañero de la nueva generación de Morena. Los cinco son de primera, excelentes compañeros. ¿Quién lo va a determinar? ¿Quién va a participar? Pues lo va a determinar las encuestas y, por supuesto, la participación del género. Es importante que no caigamos en politiquerías, en divisiones internas. Nuestro movimiento es un movimiento extraordinario y el pueblo de México demanda mucho de nosotros. Tenemos que poner siempre por encima de todos nuestros principios, nuestras causas, también poner por encima de todo la unidad del movimiento. Lo he dicho recientemente que en este proceso estamos llamando a la unidad interna, estamos llamando a la organización, a la movilización y también a la suma, la inclusión a nuestro gran movimiento. Vamos muy bien, solamente mantener la unidad y siempre la organización. Muchas gracias por habernos acompañado. Les agradezco su like y los invito a que compartan la transmisión y que les sigan desde ustedes para que se siga promoviendo. Estoy muy agradecido con todos ustedes, todos los del Chalo, del Matoche, los de Facebook. Agradezco su asistencia a mi canal y los espero a la siguiente, a la próxima. Tenemos muchas cosas que compartir con ustedes, mis grandes y buenos amigos. Bendiciones a todos, que Dios los llene de sabiduría y les dé mucho éxito en todo lo que hagan. Gracias, bye.